¡Suscríbete! Viendo y disfrutando de Touring Show, vamos a recorrer un lugar hermoso en Nacaope Valle. Se trata de Hotel Vista Hermosa, un lugar muy increíble, un lugar cinco estrellas, un encanto del sur. Algo que usted no se puede imaginar, solo viniendo puede comprobar lo que le estamos diciendo. Algo maravilloso que usted puede buscarlo en las redes sociales. Venga a este lugar que cuenta con piscina, restaurante, bar, amplio, parqueo, un personal increíble de la manera más atenta le va a tener a usted. Y por supuesto habitaciones simples, dobles, sencillas para que venga a pasarla muy bien en cualquier época del año. Y no se diga más, yo no seguiré diciéndolo, sino que usted vea, disfrútenlo a través de Touring Show, programa número uno. En este especial a nivel nacional de los mejores lugares que usted puede disfrutar en cualquier época del año. Vamos a recorrerlo en Touring Show. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!